Yo soy Santiago Rivas y me dedico al rebusque. Estudié artes plásticas, no me gradué, he sido presentador de televisión y doy charlas por Colombia sobre muchos temas. A 10 años de la transmisión de la primera temporada hemos tenido muchas experiencias buenas y malas por igual, pero la experiencia más difícil y más complicada de todas fue la experiencia de la censura. ¿Qué experiencias me quedan? Pues bueno, carajo, mucha cosa comida, mucha tierra andada y mucha Colombia caminada. Es un programa bonito, es decir, creo que queda un aprendizaje en general sobre cómo es muy difícil construir un país sobre la base de la vergüenza y nosotros los colombianos tenemos una herida en el amor propio que es muy grande y nosotros estamos todo el tiempo tratando de, entre comillas, superarnos, pero lo que estamos tratando de hacer es ser algo que no somos. Están negando eso que somos, nunca vamos a prosperar culturalmente porque uno siempre es mejor cuando sabe exactamente quién es. Y pues está también lo de la censura y es triste, pero al mismo tiempo como uno siempre está esperando a ver cuándo es que se va a acabar el programa y esto le pasa a todos los que tienen un programa en televisión pública, los puros criollos finalmente acabó por morir cumpliendo una bonita función o al menos dando una bonita pelea. Entonces al menos en parámetros vikingos creo que lo hicimos bien. Me parece muy importante que se hable de periodismo cultural y me parece muy importante que se hable de medios. Me parece que esto debería ser el comienzo de una comunicación estratégica entre los distintos medios, el entendimiento de la competencia como un mecanismo cooperativo y la colectivización del ejercicio periodístico porque es importante que se conozcan entre todos para que puedan mejorar todos en su oficio sin perder cada uno la esencia de cada quien. Entonces tener estas sesiones de aprendizaje, poder tener la opción de conversar los temas que a todos les importan y sacar conclusiones conjuntas pues es fundamental y ahora que estamos en medio de la crisis de los medios creo que más que nunca hay que hablar sobre lo que se hace. La crisis de los medios es en general la crisis de un modelo de negocios. Nosotros tenemos medios que están ligados directamente al poder en un principio desde lo político, es decir, los medios como un reflejo de las familias que los fundaron con la honrosísima excepción de la familia Cano, fundadora del Espectador. La mayoría de las familias si no estaban en la política después se fueron hacia la política los Santos, los Lloreda, yo no sé quiénes son los de vanguardia pero seguramente están ahí metidos en esa colada, pues vanguardia liberal. Y los partidos que tenían el poder y esas estructuras de poder estaban creando medios de comunicación para perpetuarse y esa es la historia de los medios y luego fueron los grupos editoriales grandes y luego los grandes grupos económicos que son un reflejo precisamente de ese poder. Pero ese modelo está sucumbiendo porque ya no hay plata para la publicidad convencional porque la publicidad está buscando nuevos caminos, se está fragmentando, se está diluyendo en los lenguajes digitales, entonces ya ni siquiera esa lambonería y esa connivencia con el poder está siendo rentable, lo que hace que es importante que los medios acudan de nuevo a sus audiencias pero no tienen nada que apele a ellas. La crisis de los medios es la crisis de esa financiación derivada de la aparente muerte de este modelo de negocios que en realidad lo que va a hacer es dar vida a un ecosistema más complejo creo yo. Un saludo muy grande y muy especial a todos los lectores de la revista La Chueca, a toda la gente que consume el contenido de La Chueca y también un abrazo y un saludo muy grande a todos los creadores de la revista La Chueca para que sigan con el trabajo, para que sigan dándonos a todos los que los consumimos porque aquí en adelante soy yo un chueco también, un chueco lector, más y más de qué hablar, más material de conversación y más información sobre lo que pasa.